La cebra Camila Allí donde acaba el mundo, al final del mundo y donde giran y dan la vuelta a los vientos Allí vivía la cebra Camila con su mamá Era una zona donde hacía siempre mucho aire, mucho aire y había que tener cuidado Y la mamá de Camila le había hecho un pantalón con tirantes Para cuando saliera y hiciera aire Pero Camila ya estaba haciendo muy mayor y le quedaba pequeña la ropa Así que prefería salir sin los pantalones y sin los tirantes Ella soñaba volar con el aire, sin tantas apreturas Y viajar volando al ritmo del aire Un día Camila salió de casa sin los pantalones y sin los tirantes que le había dicho su mamá Y entonces una ráfaga fuerte De viento lo despeinó todo y se llevó todas las rayas de su vestido Camila entonces empezó a llorar Lloró siete lágrimas de pena Pero entonces cuando estaba llorando pasó por allí una serpiente Que le dijo ¿Qué te pasa Camila? ¿Por qué estás tan triste? Porque el viento malvado se ha llevado las rayas de mi vestido Bueno, no pasa nada Le dijo la serpiente Yo te haré una de las rayitas de mi piel para tu vestido Así Camila estuvo un poquito menos triste Pero seguía llorando Tenía seis lágrimas de pena Cuando entonces pasó por allí un caracolito Y el caracol muy tranquilo le dijo Camila, ¿por qué lloras? Porque el viento malvado ha soplado y se ha llevado las rayas de mi vestido Bueno, tranquila Yo me pondré encima y te haré una rayita de plata Así iba Camila con su anillito del dedo y con su rayita de plata Y un poquito menos triste Pero seguía triste Aún tenía cinco lágrimas de pena ¡Guau! 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 Así que Camila se quedó mirando los colores del arco iris Y el arco iris que la vio tan triste le dice Pero Camila, ¿qué te pasa? Pues que el viento malvado ha soplado muy fuerte y se ha llevado todas las rayas de mi vestido Bueno, yo te dejaré una rayita azul Fresquita como el olor de primavera para tu vestido Así Camila estuvo un poco más contenta Y tenía el anillito de la serpiente y la rayita de plata del caracol Y un bonito color azul Pero seguía llorando Aún tenía cuatro lágrimas de pena ¡Guau! 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 Tan a tiempo Apareció por ahí una araña Y le dijo Camila, ¿por qué estás tan triste? Porque el viento malvado ha soplado muy fuerte y se ha llevado las rayas de mi vestido Mujer, le dijo la araña, no llores por eso Yo te tejeré una puntilla de tul Y se la puso en el vestido Así Camila estaba un poquito menos triste Y contenta Porque tenía ya una rayita azul Una rayita de plata El anillo de la serpiente Y una puntilla de tul Pero aún le quedaban tres lágrimas de pena ¡Guau! 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 Apareció tan a tiempo por allí Una cigarra tocando el violín Y le dijo Camila, ¿por qué estás tan triste? Porque el viento malvado ha soplado mucho, mucho Y se ha llevado las rayas de mi vestido Pero mujer, no te pongas triste Yo te daré una cuerda de mi violín Para tu vestido Así Camila ya iba estando un poco más contenta Con su anillo en el dedo Con su rayo azul Su puntilla de tul Su rayita de plata Su cuerda de violín ¡Ay! Pero aún Aún le quedaban dos lágrimas de pena ¡Guau! ¡Guau! Tan a tiempo pasó por allí un flamenco Con zapatos Y le iba molestando un cordón de los zapatos Y le dijo a Camila Camila, ¿por qué estás tan triste? Porque el viento malvado ha soplado Muy fuerte Y se ha llevado las rayas de mi vestido Bueno, no te pongas triste Yo te daré el cordón de mi zapato Para tu vestido Así Camila estaba un poco más contenta Con su anillito azul Con su rayita de plata Con el color azul La puntilla de tul La puntilla de tul Y un cordón de zapato Y la cuerda del violín ¡Ay! Pero todavía tenía una lágrima de pena ¡Guau! Así que Camila Llegó a la puerta de su casa Y salió la mamá Y le vio la cara triste Dice Camila, ¿qué te pasa? Que el viento malvado Ha soplado muy fuerte Y se ha llevado las rayas de mi vestido Entonces la mamá Le cogió Y le puso un lacito Que le había hecho Con las crines de su pelo Le dio un abrazo Dijo Ya está Y Camila ya no tuvo Ninguna lágrima de pena Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado